Seguimos, Jorge, con la información de las escuelas, en este caso el secundario 2, que ya habíamos adelantado algo. Exactamente, te cuento muy breve la cronología de los hechos. El viernes, dos alumnas deciden juntarse con otras tres, encierran a otra en el quinto año del establecimiento ubicado frente al Parque San Martín, donde está el secundario número 2, y allí golpea una de ellas a una alumna. Se produce el hecho de violencia en plena aula en la última hora. ¿Qué pasó? El lunes se vuelven a encontrar estas dos chicas, una vez que la insultan a quien había sido agredida, reacciona a esta, y en este caso se produce otra pelea, ya también adentro del establecimiento. Esto provoca que los padres sean llamados a una reunión que se llevó a cabo en la jornada de hoy. ¿Pero qué pasa en el medio mar? Diez chicos no están yendo a clases desde el lunes, porque tienen miedo de ser agredidos por otros. Pero son más que nada chicas las que no van a concurrir en estos días, producto de estas dos peleas, ya que no quieren ser agredidas, porque según ellas pertenecerían al bando de quien agredió. ¿Serían las causas? ¿Cuáles serían las principales causas? Bueno, el tema de la pelea, lo que desencadenó la pelea, y realmente es absurdo lo que vamos a decir, pero bueno, es lo que realmente se dio a conocer, fue porque las chicas tienen diferencias por el logo, por el modelo de la campera que va a usar la promoción 2018 este año. Que ahora está de moda en todos los colegios. Bueno, está de moda que los chicos vayan, se les permite en muchos lugares donde hay uniformes, que tengan colores llamativos, que tengan dibujos pintorescos, todo lo que haga referencia a esta promoción que se despide. Pero en este caso los padres están conmovidos porque se han producido estas dos peleas. En la reunión de hoy, un grupo de padres ingresó a hablar con el vicedirector, y otro grupo, como son los mismos chicos que marcaron ya la diferencia, no ingresó. O sea que los padres no están dando el ejemplo para nada en esta situación. Se espera que el próximo viernes ya intervengan las autoridades del Ministerio de Lleno para poder apoyar a los directivos de este establecimiento y que puedan solucionar esto. ¿Por qué? Porque las dos chicas que se pelearon quedaron expulsadas del secundario número 2. ¿Y qué dicen los padres? No, no queremos llegar a que ninguno de los chicos sea perjudicado. Por lo tanto, vamos a ver si podemos solucionar este tema en la reunión del viernes. Hoy no fue fructífero porque, por un lado, insistimos, estaban los padres de un grupo, por un lado, pidiendo que se reincorpore a una de las chicas, pero no limando las diferencias entre los chicos. Y por otro lado, también pidiendo que se reincorpore a la otra chica, pero tampoco limando las diferencias. Esperemos la intervención, como decís, del Ministerio de Educación, que es clave en este tema, por la participación de los docentes y también de los alumnos. Cada uno tiene que tener sus responsabilidades, además de los padres. Exactamente. Creemos que las autoridades, ya sabe, porque la supervisora estuvo al tanto de todo. Parece que le dio la directiva a este vicedirector, pero no fue fructífero el encuentro. Vamos a ver qué es lo que pasa el viernes, ya que hay, como decíamos, en un saldo, chicos expulsados, chicos que no van a clases por miedo, y dos peleas que se produjeron adentro del edificio escolar, el viernes y el lunes. ¿El que está al lado del hogar escuela? Exactamente, ese es el establecimiento. Bien. Y son todos compañeros de curso, eso es lo que más llama la atención. Esperemos que solucionen, porque son chicos que están en el mejor año de la secundaria, en quinto año, que se van de gira, tienen la cena blanca, muchas actividades, y que se pelen de esta forma, realmente... Me gustaría hablar ahora y decirle, chicos, no se pelen ni disfruten este año, que es el último del secundario y es uno de los momentos más lindos de la vida escolar que van a tener. Bien, Jorge, nos encontramos mañana nuevamente. Exactamente.